En el edificio de los siete pisos que aloja la Suprema Corte de Justicia y también la Procuraduría General de la República, están sin funcionar los cinco ascensores que hay. El ascensor que va al despacho del procurador se le dañó una tarjeta y provocó un cortocircuito y por precaución todos los demás fueron suspendidos. Ninguna persona estaba en el ascensor y nadie resultó afectado. Hubo algunas áreas que se mojaron, se inundaron, pero el equipo de mantenimiento tanto de la Procuraduría General de la República como de la Suprema Corte de Justicia desde temprano están trabajando para adecuar esas áreas. El procurador también está en su despacho de hora temprano. La tarjeta que se dañó del ascensor será enviada a reparar en el día de hoy y todo el personal está en su puesto de trabajo. Las lluvias inundaron la entrada, el sótano y otras áreas. Empleados trabajan en el desagüe y también reparar el ascensor como escuchamos y no han sido suspendidas las labores.